Fundación Bigot presenta Danzas y Contradanzas Rosas de abril, destello de luna y candor Jesús eres tú, linda flor morena de mi jardín Virio Gentil, dame tu reír, eres entre todas la más bella del vencín La tierra soleana refleja en ti con sabor a chicha y a fongolí Jesús eres tú, linda flor morena de mi jardín Virio Gentil, dame tu reír, eres entre todas la más bella del vencín La tierra soleana refleja en ti con sabor a chicha y a fongolí Al decir danza, inmediatamente pensamos en el baile Pero aquí es todo lo contrario La danza azuliana no es una expresión musical dedicada al baile Es, esencialmente, una canción que denota una cierta intimidad Este hecho no es limitativo Pues existen excelentes composiciones instrumentales en ritmo de danza Eso eres tú, linda flor morena de mi jardín Virio Gentil, dame tu reír, eres entre todas la más bella del vencín La tierra soleana refleja en ti con sabor a chicha y a fongolí La danza azuliana refleja en ti con sabor a chicha y a fongolí La danza azuliana es un aire musical muy antiguo Nos vino con la conquista española Se estuvo bailando el baile de los danceros hasta a principios del siglo oeste Pero en el Zulia se caracterizó por el medio físico También llegó a Caracas y a otros sitios de Venezuela Pero en el Zulia es característico Por la forma de escritura inclusive que es en dos por cuatro Y está hecha con tresillos de corchea Eso es desde el punto de vista musical También se parece mucho a la contradanza Con diferencia de que la contradanza nos viene a nosotros del rigodón español Y del minuet francés Tengo en mi mente aquellas noches tan zulianas Cuando las notas de la orquesta dulcemente Tocaban bellas contradanzas cortesanas Y las parejas se vestían regiamente Hoy yo quisiera otra vez repetir Si quiero un baile tan grandioso y colosal Donde mi pueblo nuevamente pueda oír La contradanza que a mi Zulia hizo bailar Tengo en mi mente aquellas noches tan zulianas Cuando las notas de la orquesta dulcemente Tocaban bellas contradanzas cortesanas Y las parejas se vestían regiamente Hoy yo quisiera otra vez repetir Si quiero un baile tan grandioso y colosal Donde mi pueblo nuevamente pueda oír La contradanza que a mi Zulia hizo bailar Vamos, vamos, que quiero bailar Vamos, pronto, que quiero gozar Esta contradanza tan zuliana La que el viejo profe de Isaías Torres me han hecho inspirar Country dance Con este nombre era conocida en la Inglaterra del siglo XVII Un género musical específicamente para el baile Es de suponer que esta danza campestre Se extendió por Europa Llegando hasta nosotros por intermedio de los conquistadores españoles El actual nombre de contradanza Puede ser una deformación En la pronunciación del nombre original en inglés Country dance Country dance Vamos, vamos, que quiero bailar Vamos, pronto, que quiero gozar Esta contradanza tan zuliana La que el viejo bebê de Isaías Torres me han hecho inspirar De la contradanza, podría decirse que también es una herencia europea, tiene una gran influencia del rigodón español y del minuet francés. Recordemos que en el siglo XVIII, cuando ya está la compañía guipuscoana aquí en el país, existen lo que son las grandes fiestas de la aristocracia y allí empiezan a aparecer unas manifestaciones dancísticas o coreográficas muy relacionadas con ese minuet francés que se llaman las cuadrillas. En el centro del país, en Caracas específicamente, se empieza a generalizar lo que es el baile de cuadrillas con ese ritmo de contradanzas. Aquí en el Zulia la contradanza se hace diferente porque tiene ya no por tantas partes como las cuadrillas, sino que solamente se divide en dos partes, musicalmente y la danza también. Y de paso, no es de un carácter tan aristocrático, conserva su elegancia, conserva su sobriedad, pero es con un carácter mucho más popular. La contradanza, como se supone, es un baile. Es un baile donde tiene muchos movimientos, inclusive tantas figuras como el látigo, el medio látigo, la corona, el paseo del caballero, la salida por la derecha, la salida por... Tiene muchos pasos y se baila como el baile de cuadrillas y se caracteriza por las paradas que tiene. ¡Gracias! 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 La danza Zuliana, como lo dice su nombre, era el baile que se acostumbraba a hacer en toda la sociedad maracaybera, o Zuliana especialmente. Las orquestas hacían sus danzas para el baile. Nosotros los compositores nos acostumbramos después a ponerle letras con el fin de escribirle y cantarle el amor. Así aparecen una cantidad de danzas dedicadas a la mujer Zuliana. Bueno, puedo nombrar y en la serenata se acostumbraba mucho. La contradanza era distinta. También venía sin letras porque era instrumental, porque era el baile de cuadrillas. La gente acostumbraba a hacer esos grandes bailes, sobre todo cuando había una fecha especial, por ejemplo, unos 15 años, hacían un baile, porque, como bien ustedes saben, la contradanza es de origen, el origen es español, por el rigodón, y tiene mucha influencia francesa. Pero fue criollizada por los Zulianos y se hizo ese estilo de baile con las mismas paradas y las mismas figuras que le dan una prestancia especial a los grupos, tanto a jóvenes como muchachas y muchachos. ¡Gracias! Estamos viendo Encuentro Con. Estamos viendo Encuentro Con. En donde quiera que estés, allí está mi pensamiento, porque no tengo un momento que no sueñe en tu querer, que no sueñe en tu querer. Aunque el tiempo nos separe, este amor es tan profundo, que no existe en este mundo, como este que aquí tenéis. En donde quiera que estéis, allí está mi pensamiento, porque no tengo un momento, que no sueñe en tu querer. Aunque el tiempo nos separe, este amor es tan profundo, que no existe en este mundo, como este que aquí tenéis. me vi, yo de nuevo te vi, mujer, yo de nuevo te vi, y así, yo no puedo vivir, porque no voy a enloquecer. Mi voz, dueña de mi cariño, me tratáis como un niño, y ha seguido en mi vida un calvario de amor. Me vi, yo de nuevo te vi, mujer, yo de nuevo te vi, mujer, Volveré a enloquecer mi voz, dueña de mi cariño Me tratáis como un niño y hacéis de mi vida un calvario de amor En donde quiera que estéis, allí está mi pensamiento Porque no tengo un momento que no sueñe en tu querer Aunque el tiempo nos separe, este amor es tan profundo Que no existe en este mundo como este que aquí tenés Te vi, de nuevo te vi, ya de mi querer, yo no puedo vivir Porque no voy a enloquecer mi voz, dueña de mi cariño Me tratáis como un niño y hacéis de mi vida un calvario de amor La contradanza también puede poseer un mismo compás de dos por cuatro O sea, dos tiempos así, ¿verdad? Pero pienso que se debe hacer más en el cuatro por cuatro O sea, cuatro negras, una aquí, una, dos, tres y cuatro Básicamente eso es lo que hace el cuatro cuando se toca, ¿verdad? Haría de esta forma Ta, 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 ¿verdad? Entonces sería así, la contradanza oída, ¿verdad? Tocada en el cuatro, sería así, de esta forma Recuerda usted, señor de gran ciudad Que ante una dama se debe inclinar Y no pasar por alto su belleza Con su nobleza saludará El traje azul le sienta a usted muy bien Y debería usarlo cada vez Que se presente a mi ternada la marmosa Es poca cosa que hizo usted Con una flor con el truco de lojal Y su elegante sombrero de bombar Conquistará a cuanta una hermosa Seguramente la envidiará Y esperaré, sentada en el sillón A que se digne pasar por mi balcón Y así sabrá que a una mujer hermosa Usted le ha roto su corazón Y así sabrá que a una mujer hermosa Usted le ha roto su corazón Y es que el amor no se puede evitar Y hay que dejarlo siempre retoñar Así pasó cuando una dama hermosa Y un caballero de gran ciudad Con una flor volcada en el hojal Y su elegante sombrero de bombar Conquistará a cuanta dama hermosa Seguramente la envidiará Y esperaré, sentada en el sillón A que se digne pasar por mi balcón Y así sabrá que a una mujer hermosa Usted le ha roto su corazón Y así sabrá que a una mujer hermosa Usted le ha roto su corazón La danza está compuesta por un compás binario Con esto queremos decir que es un compás de dos por cuatro, ¿verdad? Se toca de esta forma La gaita, por ejemplo, es un compás binario Pero más dividido O sea, dividido en tres y tres Sería así Ok, pero el merengue también confunde a la danza ¿Por qué? Porque tiene el mismo compás Y muy parecido, pero más marcado Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno Para que tratemos de diferenciarlos con el oído, ¿verdad? Y el ritmo, ¿verdad? La danza sería esto La gaita Fíjense que ahora la gaita va a ser más corrida, ¿verdad? No es tan quedada como la danza, ¿no? Fíjense Y el merengue, que también se confunde con la danza Es muy parecido, pero es más marcadito, fíjense Entonces básicamente es importante enseñarles estos tres aspectos Para que diferenciemos la danza de estos dos ritmos Que tienden a confundirla Buenas noches, mi amor Aquí estoy a tu ventana Si molesta mi canción Perdóname, soberana No quisiera culpar La dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Buenas noches, mi amor Aquí estoy a tu ventana Si molesta mi canción Perdóname, soberana No quisiera culpar La dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Por eso yo te canto con toda mi alma Porque tú eres la dueña de todo mi existir Aquí estaré postrado al pie de tu ventana Muchachita azuliana Porque no sé sufrir Yo seré para ti El esclavo de tu querer Yo seré para ti El esclavo de tu querer Por eso yo te canto con toda mi alma Porque tú eres la dueña de todo mi existir Aquí estaré postrado al pie de tu ventana Muchachita azuliana Porque me sé sufrir Yo seré para ti El esclavo de tu querer Yo seré para ti El esclavo de tu querer La danza se dice que históricamente Tiene una gran relación Con un aire español llamado Los Lanceros Que se interpretó A comienzos del siglo pasado Aquí en esta región Y se hace representativa Como muestra musical Porque se popularizó Al igual que las polcas Y las mazurcas De ellas tres La que sobrevivió Fue la danza Y que ha sido como Como ya dije anteriormente Al lado de la gaita La manifestación musical Que más ha dado a conocer A la región Tenemos danzas como Maracaibera Los Pregones Zulianos Linda Zuliana Que nos han dado Como una especie De referencia musical En todo el país Por eso yo te canto Con toda mi alma Porque tú eres la dueña De todo mi existir Aquí estaré postrado Al pie de tu ventana Muchachita Zuliana Porque me hacéis sufrir Yo seré para ti El esclavo de tu querer Yo seré para ti El esclavo de tu querer Por eso yo te canto Con toda mi alma Porque tú eres la dueña De todo mi existir Aquí estaré postrado Al pie de tu ventana Muchachita Zuliana Porque me hacéis sufrir Yo seré para ti El esclavo de tu querer Yo seré para ti Ha sido un encuentro con Nuestras expresiones musicales Danzas y contrabanzas El esclavo de tu querer Fundación Bigot presentó Encuentro con El esclavo de tu querer El esclavo de tu querer share